El color, los colores, amarillo, la pared es amarilla, los quesos son amarillos. naranja, la flor es naranja, las zanahorias son naranjas, rojo, el auto es rojo, las manzanas son rojas, morado, el bolso es morado. Los zapatos son morados. azul, el cielo es azul. azul, sus ojos son azules, verde, el brócoli es verde, los árboles son verdes, rosa. azul, el lobo es rosa, las flores son rosas. azul, marrón. La puerta es marrón. Los caballos son marrones. blanco. El caballo es blanco. Las nubes son blancas. negro. negro. El gato es negro. Los zapatos son negros. gris. La estatua es gris. Los elefantes son grises. celeste. El agua es celeste. los dulces son celeste. dorado. El huevo es dorado. los anillos son dorados. plateado. El auto es plateado. Las monedas son plateadas. claro. verde claro. oscuro. verde oscuro. verde oscuro. ¿De qué color es? amarillo. amarillo. naranja. naranja. rojo. rojo. morado. 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 azul. verde. 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 rosa. rosa. marrón. marrón. blanco. blanco. negro. gris. gris. negro. negro. celeste. celeste. Dorado Plateado Verde oscuro ¿De qué color es la fresa? La fresa es roja ¿De qué color es la flor? La flor es morada ¿De qué color es el perro? El perro es blanco ¿De qué color es la gata? La gata es negra ¿De qué color son las piedras? Las piedras son grises No sé de qué color es El azul es mi color favorito ¿Cuál es tu color favorito? Blanco y negro Blanco y negro Fotografía en blanco y negro Transparente Las botellas son transparentes Color de cabello Color de cabello Cabello negro Cabello castaño Cabello rubio Cabello pelirrojo Cabello pelirrojo Cabello gris Cabello blanco Cabello Tu color de cabello es Cabello 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 ¡Gracias!